Piensen en esto, no quiero que pase un solo día sin apuntar mi propio comentario, mi propio video hoy sobre los cuatro meses que se cumplen de la tragedia, de la masacre vil, artera y desgraciada de Ayotzinapa, que realmente se debería de llamar la tragedia de Iguala, porque fue en Iguala, Guerrero, pero es sobre los estudiantes de Ayotzinapa, entonces así se quedó. Sabemos ya que hubo una marcha de miles de personas en la Ciudad de México, sabemos que hubo muchas otras marchas y movimientos a lo largo y ancho de la República Mexicana, sabemos que hubo actividades, protestas, reclamos, mítines y muestras de apoyo a todo alrededor del mundo también, pero para saber exactamente qué pasó tendrán que pasar dos o tres días para poder recopilar toda la información. Lo importante es que no se ha olvidado, sin embargo a mí me da miedo una cosa, y lo digo abiertamente, si no hacemos algo, ese movimiento se va a morir y todos los directamente involucrados, o sea, los mártires, los sobrevivientes y los parientes o familiares, así como colegas, van a quedar en el olvido y van a pasar a ser simplemente un recuerdo más que se celebrará cada año como el 68, o como el 71, o el 74, o el 94, y será una desgracia si eso pasa. Y lo digo porque al parecer las marchas no tuvieron tanto auge como las que sucedieron en octubre, octubre, noviembre y diciembre. Y lo que debería de estar sucediendo sería totalmente lo contrario. Debería seguir aumentando el número de protestas y el número de individuos protestando y alzando la voz. Pero es muy difícil, obviamente es muy difícil, la gente se agota, yo no los culpo tampoco. A ese público que primero dio todo y ahora ya decidió hacerse a un lado, no los culpo, es difícil. Estamos viviendo tiempos en donde nos tienen asfixiados, nos tienen agarrados de los huevos, con los huevos en la garganta. Entonces seguir adelante, no todos lo pueden hacer. Y por otro lado, pues obviamente muchos ya me odian por esto, pero sabemos perfectamente que ni siquiera la desgracia de Ayotzinapa es digna de llamarse legítima o auténtica. Y voy a decir por qué antes de que por ahí empiecen a escupir estupideces criticándome y mandándome la chingada. Hay que entender que el nuevo orden mundial provoca desestabilización en todos lados. Y el nuevo orden mundial, o para los que no les gusta ese término, llamemos el imperio, Estados Unidos, para que me entiendan. Le ha tenido la bota encima a México desde hace décadas, si no es que siglos. Y nunca nos va a dejar. Y las escuelas normales del país, que todo el mundo ya sabe por qué fueron creadas durante el tiempo de Lázaro Cárdenas, eso al imperio no le gustó. Y para el imperio siempre ha sido primordial desestabilizar esas escuelas. Y al mismo tiempo infiltrarlas. Y poner a jugar el juego de los contrarios todo el tiempo. Comunismo contra capitalismo, comunismo contra capitalismo, consumismo contra comunidad, etc. Riqueza contra pobreza. Y a veces, si uno no está realmente, en vez de ver así las cosas, o en vez de verlas así también, más bien verlas de esta manera, las mismas víctimas son parte del juego de este imperio, sin que ellas lo sepan. Porque las izquierdas mundiales, o el comunismo, o la lucha obrera, o la lucha popular, tampoco es legítima. Es parte del juego, y el imperio se caga de la risa de nosotros por ello. Porque hasta el día de hoy mucha gente lo sigue creyendo. Entonces, si queremos que los 43 de Ayotzinapa sean recordados con honor real, tenemos que abrir los ojos a la realidad. y aceptar que hasta el día de hoy todas estas marchas y desestabilización en todo el país es provocado. Y que si queremos dejar de ser víctimas de este titereteo, cada uno de nosotros tenemos realmente que abrir nuestras conciencias y salirnos de la caja. No importa cuál caja sea. La caja estúpida, o sea, la televisión, la caja de derecha, la caja de centro, la caja de izquierda, la caja de la lucha social, la caja de... de la... qué sé yo, del poder financiero, la caja de las oligarquías, hay que dejar de pensar así. Ustedes creen, por ejemplo, que todo esto empezó con Karl Marx, ¿verdad? y Engels. ¿Ustedes creen que realmente ellos fueron filósofos y pensadores que simplemente se les surgió la idea a través de años de filosofar sobre la vida y la historia de la humanidad? Pues claro que no. Los únicos que han puesto esos juegos a echarlos una y otra vez desde hace realmente siglos son los mismos que tienen el poder del planeta el día de hoy y son las mismas familias siglo tras siglo. Ya las he mencionado muchas veces. Los dos principales son los Rothschild y los Rockefeller. pero hay muchas más. Las realesas. Ya mencioné yo el maldito funeral del rey Abdullah de Arabia Saudita. ¿Vieron realmente? ¿Les interesó? ¿Ve lo que pasó con eso? ¿Y cómo todas las realesas del mundo fueron a rendir pleitesía al nuevo rey? Hay que entender cómo se está jugando el juego del planeta para entender por qué asesinaron a los 43 estudiantes para entender por qué nuestro ejército es nuestro enemigo y por qué el ejército todos los días hace cosas como los asesinatos y ejecuciones de Tlatlaya para entender por qué Tamaulipas es un baño de sangre diario para entender por qué 49 niños fueron quemados vivos en la guardería ABC para entender por qué siguen desapareciendo mujeres en Ciudad Juárez sin que nadie sepa qué chingados está pasando realmente aunque ya se sabe para entender por qué decenas de migrantes centroamericanos se mueren en la bestia o mueren en el desierto a tal grado que las morgues de las ciudades fronterizas de los Estados Unidos están atiborradas de cadáveres de centroamericanos desconocidos no simplemente hay que salir a marchar con la bandera ahora esas banderas que están poca madre negras la bandera mexicana es negro manchada de sangre y decir yo soy Ayotzinapa o yo soy 132 o yo soy esto y aquello yo soy Charlie Hebdo no no vamos a llegar a ningún lado nunca si se sigue pensando en eso hay una persona para finalizar mi comentario porque también tiene que ver está totalmente vinculado con los cuatro meses de la masacre en Ayotzinapa o de Ayotzinapa hay un personaje maquiavélico llamado George Soros George Soros es la pronunciación correcta es un ciudadano naturalizado estadounidense nacido en Bulgaria que participó y ayudó al nazismo durante la segunda guerra mundial y que él abiertamente ha dicho que fue la mejor época de su vida él ayudó a que búlgaros miles de gitanos miles de los que ellos llamaban comunistas etcétera fueran enviados a los campos de concentración en Polonia y Alemania y por azar es el destino que no voy a comentar aquí ha llegado a ser una de las personas más poderosas e influenciables no influenciables perdón y de más influencia en Estados Unidos es un billonario 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 con B y él con toda la desfachatez del mundo ha admitido últimamente cosas como que él intervino directamente con su dinero y su influencia para que en Ucrania se desatara la guerra civil que está convirtiendo ese país en un baño de sangre después de un año ya y ha admitido también recientemente que él financió y patrocinó los movimientos civiles de los Estados Unidos en los últimos meses y años incluyendo las protestas civiles de Ferguson Illinois después de la muerte de Michael Brown el adolescente afroamericano o negro que fue muerto a balazos por un policía blanco entonces él patrocina estos movimientos civiles que la gente cree que son legítimos al 100% y que la gente común y corriente que está despertando va y los apoya en este caso en contra del racismo que siempre ha existido en los Estados Unidos y él está patrocinando y financiando esos movimientos únicamente por el placer de ver a Estados Unidos desestabilizarse y colapsarse hasta que se los lleve la chingada ya lo dijo él mismo personalmente entonces yo puedo asegurarles al 100% sin siquiera tener las pruebas documentadas es simple sentido común que él e individuos como él están totalmente infiltrados en toda la desestabilización que está sucediendo en México y no dudo ni tantito que ellos hayan planeado la perfección lo de Ayotzinapa y que sabían cómo iba a suceder porque ya lo dije también en otro video todos los poderes de nuestro país están controlados por todos los poderes del orden mundial en este caso la corona británica la casa blanca el capitolio la CIA el pentágono la NSA the council of foreign relations o la o el consejo de relaciones exteriores o la comisión trilateral sobre todo sin nombrar también al grupo Bilderberg y otros tantos y no saben y si no saben de lo que estoy hablando investiguenlo por el amor de Dios entonces si queremos que el movimiento de Ayotzinapa y sus muertos no sean olvidados y se llegue a algo claro y legítimo primero que nada hay que despertar piensen en ello conmigo conmigo